Juntos vamos por más. Primer informe de gobierno. José Benítez Benítez, presidente municipal constitucional de Lubianos. Con la gestión, el trabajo y el compromiso de esta administración, Lubianos va por más. Durante el primer año de gobierno se gestionó y consolidó una inversión de 26 millones de pesos para la construcción del sistema de conducción, ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, para abastecer de este vital líquido a la cabecera municipal. Agradecemos al gobernador del estado, doctor Eruviel Ávila Villegas. Juntos vamos por más. Primer informe de gobierno. José Benítez Benítez, presidente municipal constitucional de Lubianos.